Abre tu Biblia en el libro de Romanos, libro de Romanos, búscalo hermanos, gloria a Jesús, gloria al Señor, ya que me he gozado en la presencia de Dios, gloria a Jesús, a través que me dé las alabanzas de las hermanas solistas, que Dios me los bendiga, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en su capítulo 10, confirma con amén cuando lo tenga, gloria a Jesús, dice la palabra de Dios en su versículo 14, siempre baja dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la palabra nos dice en esta manera. ¿Cómo pues invocará aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oírán sin haber quien les predique? Y como predicarán, si no fuere enviado, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncia la paz, de lo que anuncia a buenas nuevas. Siéntese, amados hermanos, pronto vamos a entrar en la oración. La palabra de Dios nos dice, traigo hermanos, este tema dice, ¿quiénes son la buena tierra y la tierra seca? La palabra de Dios nos dice, aquí en el libro de Romanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncia la paz de las nuevas, buenas nuevas noticias, gloria a Jesús. Los que predican en la iglesia son bienaventurados, los que anuncia el evangelio de la salvación son bienaventurados, dice el Rey de los Cielos, gloria a Jesús. Y los que escuchan en la palabra del Señor, sabe que amados hermanos, mucha gente le gusta la palabra de Dios y mucha gente, cuando uno está en el programa, hay gente, no le digo que es usted hermanos, porque usted no es, ¿verdad? La gente, la gente, hermanos, donde llega el mensaje de Cristo en su casa, a través medio de la televisión, en la radio, en el teléfono, pero que es alabanza, están escuchando como una música. Pero si es la palabra de Dios, ¿sabe qué hace la gente? Cambiar de la emisora. Lo cambia. Entonces, el profeta Isaías nos dice, Isaías 53 nos dice, amados hermanos, Señor, Señor, ¿verdad? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? ¿Quiénes son los que van a estar delante de la presencia de Dios? ¿Y quiénes son los que van a caer delante de la presencia de Dios? Me preguntan esta mañana, hermanos, lo que van a estar de pie delante de la presencia del Señor es la buena tierra, pero la tierra seca serán caídos delante de la presencia de Dios. Ahora, amados hermanos, no hay pretexto. ¿Cuánta gente nos dice, acepta a Cristo en tu corazón? No sabe que voy a esperar otro día. Muchas veces, hermanos, por ejemplo, los vecinos que están aquí, que Dios me los bendiga, gloria a Jesús. Si alguien no ha aceptado y es tiempo, que venga a rendir cuenta con Dios. Porque no va a decir, como dice en el libro de Deuteronomios, Deuteronomio, amados hermanos, es un versículo muy hermoso. Los que nos dicen, capítulo 30, ahora no hay pretexto, nunca lo vas a decir, dice la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios está en el cielo. ¿Y quién va a subir para bajarla y para que nos predica, para que nosotros podemos escuchar? Amados hermanos, la palabra de Dios ahora está extendida, todo el mundo, gloria al Señor. En las calles, en la plaza, en las esquinas, en las camionetas. La palabra de Dios está predicando, gloria a Jesús. Ni tampoco dice al Señor, hermanos, que la palabra de Dios que está al otro lado del mar, que cruzará el mar. Para traer esta palabra, para que nos predique, para que nosotros podemos cumplir lo que el Señor nos dice. Ese es un pretexto de la gente, dice, si la palabra del Señor donde quiera está ahora, hermanos. La palabra de Dios está en tu casa, en la televisión. Hasta lo cargas siempre, hermanos, en el teléfono, gloria a Jesús. Entonces, pero ¿sabe qué, amados hermanos? Los que anuncian el Evangelio de Cristo, dicen en el versículo, dice así en el versículo 15. Y como predicará, mira hermanos, y como predicará si no fuere enviados. Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncia la paz, de los que anuncia las buenas nuevas. Los que están predicando, hermanos, son bendecidos. Los que están escuchando, son malditos, dice la palabra. ¿Por qué no habrás oído, gloria al Señor? Pero ¿sabe qué, hermanos? Los predicadores, así como el hermano Frank, así como los pastores que estamos aquí. ¿Sabe cómo nos trata la gente lo que no cree en la palabra del Señor? Al pastor solo está predicando porque quiere dinero. Está aquí, hermanos. Porque diezmo quiere, ofrenda quiere. ¿Cuántas católicas, hermanos, así nos trata? Gloria al Señor. A mí como predicadora de la palabra de Dios en las emisoras. En diferentes actividades, hermanos. Gloria al Señor. ¿Sabe qué nos dice la gente? Ah, estás predicando la palabra de Dios. Porque quieres ofrenda, quieres diezmo. Un día, hermanos, nos dijo una persona conmigo. O sea, Francisca me dijo. Estás predicando la palabra porque quieres ofrenda y diezmo. Me dijo, ¿sabe qué? ¿Cuántas veces he ido a pedir ofrenda contigo? ¿Cuántas veces me has dado el diezmo? Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Pero los que predican la palabra de Dios son bienaventurados. Aunque criticados, pero no desamparados. ¿Gloria a Jesús está aquí, hermanos? Aunque criticados, pero no desamparados. Y también dicen, miren, hermanos. ¿Cuántas cosas hoy que el mundo, criticando, hablando mal de la palabra de Dios, pero hay de aquel que ha rechazado la palabra del Señor? Hay de aquel que ha rechazado el mensaje del Señor. Los que, hermanos, predican la emisora, hermanos, es que para que la gente se arrepienta de sus pecados. Por eso dijo Jesucristo en San Mateo 28, ir a predicar el Evangelio a toda criatura, dice. ¡Gloria al Señor! Amados hermanos, en los pastores, ¿cuántos hoy el tiempo que estamos? ¿Cuántos siervos del Señor? Cargando sus bucinas, hermanos, predicando el Evangelio en las calles. ¿Cuántos pastores, hermanos, parados en la esquina predicando el mensaje? ¿Cuántos pastores, hermanos, subiendo un bus, predicando el Evangelio, secando su boca, secando su saliva en su boca? Voy a predicar la palabra de Dios. Pero ellos no están esperando la recompensa aquí en la tierra, porque ellos tienen una corona interminable que está en el cielo, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, el Señor es grande, pero cuando se ha visto un sacerdote predicando en las calles, una cura predicando en la calle, que no hay, le gusta al católico criticar, pero no le gusta predicar, aleluya. ¿Está aquí, hermanos? Gloria al Señor. ¿Cuántos católicos, hermanos, criticando que el pastor quiere ofrenda, que el pastor quiere diezmo, pero nunca se ha visto cargando la bocina? ¿Nunca se ha visto un católico predicando en el mercado? ¿O alguien está aquí, hermanos, ha visto algún hermano católico predicando en las calles? No hay, hermanos. Por eso dice, es que los hermanos separados están predicando en la calle, gracias a Dios. Me gusta cuanto me dice, hermanos separados, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque estamos separados del pecado. Antes, hermanos, llevábamos todo el corriente en este mundo, pero ahora Cristo vino a nuestra vida, ahora somos diferentes por las gracias de Dios. Gloria al Señor. Por eso dice el versículo 16, más no todos obedecieron al Evangelio, pues ese día dice el Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? ¿Quiénes son los que van a ser salvos? ¿Quiénes son los que están preparados? ¿Usted que está sentadito aquí, hermano, ¿está preparado usted? ¿Ya está listo para recibir al Señor? ¿Seguro, hermano, ya está listo? Gloria al Señor. Así, hermanos, así como está usted con mascarilla, mire, hermanos, gloria a Jesús, así como está usted con mascarilla, ¿preparado, verdad? Cuando usted se vino en el culto, pues en el culto, porque de repente hay enfermedades ahí, ¿verdad? Mejor llevo mi mascarilla. Así debemos temer también de la venida del Señor. Así debemos temer también del pecado. Así como nos cuidamos de la enfermedad, así debes cuidar tú y yo del pecado, amados hermanos. Porque el mensaje de Cristo se está predicando en las radios, se está predicando en las emisoras. Dios bendiga a los postores que predican, hermanos, que la han criticado, vale la pena. Si te han dicho, hermanos, ah, porque solo quieres diezma ofrenda, déjalo ahí, hermanos, que habla. Al que critica, hermanos, es el que ni ofrenda en la casa del Señor. Ahora, hermanos, ¿dónde dirá la hermana Francisca, donde dice el versículo, la palabra del Señor, lo que decía, ahora ya no hay pretexto. No podemos decir a alguien, súbate en el cielo, baja la palabra de Dios para que yo pueda escuchar. Encontramos en Deuteronomio, en su capítulo 30. Búsquela, hermanos, en tu Biblia. Gloria a Jesús. Búsquela en su versículo 12, 13, 14 y 15. Gloria al Señor. Nos dice la palabra de Dios. Ahora, si ya no hay pretexto para decirlo, ¿qué nos va a traer la palabra? ¿Qué nos va a predicar la palabra de Dios? Gloria a Jesús. La palabra de Dios se está anunciando a través de medios, de las redes sociales. Hoy en día, amados hermanos, gracias a Dios por ellos, que es a través de esos medios llega la palabra del Señor en sus hogares. Gloria a Jesús. Por eso, hermanos, no es in vano los que predican la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Ya lo tiene, hermanos. Allá dice así, Gloria al Señor, 12. No está en el cielo para que diga quien subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos hará oír para que lo cumplamos. Aquí no hay pretexto, ¿verdad, hermanos? Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Entonces dice, gracias, hermanos. Entonces dice, hermanos, versículo 13. No está en el otro lado del mar para que diga quien pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga, para que nos haga oír a fin de que lo cumplamos. Ahora la palabra de Dios, hermanos, no está colgado o no está arriba. Lo que está arriba es nuestro Padre Celestial, Gloria a Jesús. Lo que está arriba es nuestro Dios, pero la palabra del Señor aquí está en nuestra mano. Aquí está en nuestra mano, hermanos. Solo hay que saber estudiarla, leerla y entrarla en la meditación. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor es vida eterna. Porque la palabra de Dios, hermanos, no que nos trae a la salvación. Ahora nunca digas ¿Quién va a traer la palabra? ¿Quién va a predicar para que nosotros podamos escuchar? Ahora sí ya no hay pretexto, Gloria al Señor. Ahora sí ya no hay pretexto. Gloria a Jesús. Por eso, hermanos, los predicadores son bien aventurados. Por eso regresamos nuevamente en el Romano. Gloria al Señor. Nuevamente en el Romano. Y nos dice, amados hermanos, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues es ahí, dice, quien ha creído en nuestro anuncio. ¿Usted está creyendo en la palabra de Dios, hermanos? ¿Usted está creyendo en la palabra de Dios? Levanta la mano al que cree, al que tiene la palabra de Dios aquí en su corazón. al que ama a Dios, hermanos, está puntual así en la iglesia, ¿ve? Puntual está en la iglesia. Porque tiene hambre y sed de justicia. Tiene hambre de la palabra del Señor. Pero aquel que, hermanos, hermanos, que llega hasta en cadena de coro, solo está yendo para que el pastor le mire la cara, hermanos. Está aquí, hermanos. y otros llega hasta en lectura bíblica, solo llega para cumplir. Y hay otros que llegan, hermanos, solo cuando tienen privilegios. Si no tiene privilegio, no llega. Pero aquel hermano tiene privilegio y no tiene privilegio, corre así en la casa del Señor. Y esa persona, hermanos, eso va a ser salvo, gloria a Jesús. Porque tiene sed de la palabra del Señor. Por ejemplo, los pastores, ellos no están perdiendo tiempo. Ellos están predicando y la palabra del Señor nos confirma en el versículo 15 del Romanos que lo que anuncia la paz, de las que anuncia las buenas nuevas, son bendecidos, amados hermanos. Son hermosos los pies los que anuncia el Evangelio de Dios. la palabra ahí está dispuesta, gloria al Señor. Solamente les quiero animar hoy hermanos, procurémonos, ustedes hermanas, mujeres, yo sé que aquí hay ministras del Señor, aquí hay siervos del Señor, aquí hay pastores, siervos con siervos, el Señor te llama y te dice, escuérzate, escuérzate, porque pronto viene Papá Dios en el cielo, va a venir por su iglesia sin manchas, sin arrugas. Santo es el Señor, aleluya. Porque hermanos, el mensaje se está anunciando en las radios, en las televisiones, en diferentes medios, para la gente hermanos, con eso oído hermanos, gloria al Señor, parece una pajilla, no retiene nada, pero los hermanos, hermanos, siervos con siervos, que de verdad tienen sed de justicia hermanos, de la palabra del Señor, ellos van a ser salvos, gloria a Jesús. El Señor te dice, procura hijo, procura, no pierdas tu salvación, te orjale, amadas hermanas, hermanas, toqueol en toqueol, lo que hajo con que te odio, ajo te odio, toco romanos, diez, lo que oyes cae en todo el ciclo, quince, poro panqueble, chuin, panlo, hay a quince, en chiquin, chiquin, pan tío, dios, hasta que poro, no chante, can, chek, mitoña, canemí, amén, por aquí, blanca, pero lástima, chico, dios, como se encuevo, tan, dios, och, al, que te lo, chau, esto, acá, todo costeo, dios, parque, ton, pack, pan, que, ton, chek, cumplir, net, mantamiento, dios, mat, chek, pin, et, cap, lo, mamba, no, stag, en, h, dios, porque, lo, dios, pac, man, chale, amé, no, chen, 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 pretexto, toque, chen, chen, tmana, hermanos, a, tijo, lunes, hermanos, te, culto, martes, hermanos, te, to, mier, dos, o, la, chen, 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 gloria, al, toque, 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 obstáculo, toque, vea, pero, ma, jen, a, te, man, dios, hermanos, el, señor, hermanos, es, grande, bendición, hermanos, pero, en el, pero, pero, muchas veces, hermanos, sin, te, baptizar, díselo, hermanos, yo quiero ver, hermanos, cuánto quieren ser salvos, levanta su mano, los que quieren ser salvos, ah, bueno, son pocos, hermanos, y los que están preparados, los que están casados, levanta su mano, un pocos, y los que son bautizados, levanta su mano, gloria a Jesús, los que son bautizados, y los que son casados, dios, lo va a recibir, amén, los que están haciendo el mantamiento de dios, dios, lo va a recibir, pero los que están, mira hermanos, los que están, juntos, y bautizados, y no están casados, aunque grites, hermanos, aunque toques la puerta, no hay entrada para ti, si estás buscando a Dios, en ayuno, en oración, y no estás bautizado, cuando venga el Señor, te va a decir, no te conozco, ya se enojara, ¿verdad? no te conozco, va a decir Señor, ¿cuánto hoy hermanos? me respeto para las hermanas, cuando pasó la pandemia, por grupo, andaba a los hermanos en visita, allá con nosotros, en Cajula, hermanos, los hermanos visitaban, no les importaba la enfermedad, hermanos, se iban, se iban, gloria al Señor, y allá conmigo hermanos, gloria a Jesús, no se cerró la iglesia, los hermanos, no sé de dónde Dios, la ha traído, llegaba hermanos, llegaba, y muchos aceptaban a Dios, esa ha sido mucho bendición, hermanos, la pandemia que pasó, a mí, buscaron de Dios, porque escucharon, nos vamos a morir, gloria a Jesús, pero el Señor, hermanos, ya tiene escrito, todo lo que se van a morir, hermanos, en esa pandemia que pasó, ahorita ya es poco, lo que hay, pero así como nos preparemos, hermanos, gloria a Jesús, a veces nos preparemos, cuando entró la pandemia, hermanos, la gente comenzaron a prepararse, por su comida, ¿está aquí hermanos? Se preparaban en la comida, hermanos, para comer adentro, gloria a Jesús, así nosotros debemos prepararnos, para recibir a Cristo Jesús, gloria al Señor, así como la gente, hermanos, ¿cuál cree usted, que se terminó primero, en la dispensa, hermanos? ¿cuál se terminó la dispensa? ¿cuál es la que se termina la dispensa? ¿no? ¿otro? ¿por qué hermanos? Había bendición de Dios en la casa, gloria a Jesús, había bendición en la casa, lo que se terminó primero es papel, como todo con mascarilla, ¿verdad? Se los digo hoy, hermanos, quiten toda mascarilla, imagínense, ya están gordos hermanos, por la bendición de Dios, entonces hermanos, preparémonos, así como nos, cuando pasó la pandemia, estuvimos preparando por la comida, para que no descasea, en nuestra casa, así debemos preparar, en la palabra del Señor, gloria a Jesús, así que hermanos, no hay pretexto, aunque criticado hermano Frank, ánimo siervo, aunque criticado, las críticas nunca hace falta, siempre está, la crítica, donde quiera hay crítica, pero dice la palabra de Dios, lo que hemos leído en romano, gloria al Señor, así vamos a ir brevemente, en el Santo Evangelio de Juan, vamos a ir, en capítulo 17 hermanos, gloria a Jesús, dice así, versículo 18, mire que nos dice el Señor aquí, en versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, dice el Señor, Jesús lo dijo, al Padre, Padre, tú me enviaste en el mundo, para dar buenas nuevas, a mi pueblo, ahora Señor, los he escogido, mis discípulos, para que llevan, las buenas nuevas, también, Jesús escogió, a sus discípulos, para predicar el Evangelio, lo que cual los discípulos, los que predican, en los programas, en las iglesias, en las calles, gloria al Señor, para llevar las buenas nuevas, amados hermanos, esfuercémonos, luchémonos, hay bendición de Dios, si usted no está bautizado, bautízese, si no está casado, casarse hermanos, gloria al Señor, al que no tiene esposo, pues, que Dios provee un esposo, al que quiere quedarse solo, el Señor quiere, pura virgen, en el reino de los cielos, está aquí hermanos, así que amados hermanos, entonces, no hay pretexto, y no hay pretexto, que digas, que nos va a traer la palabra, la palabra de Dios, ya está hermanos, esto ha sido la palabra del Señor, la buena tierra, eres tú, que corres así, buscar del Señor, la tierra seca hermanos, cuando escucha el mensaje, cambia su emisora, lástima hermanos, amén, que triste, para aquel, que ha rechazado, la palabra del Señor, pero la tierra buena, que produzca fruto, gloria a Jesús, porque eso hermanos, lo que trae la salvación, gloria al Señor, no escapes tu salvación hermanos, imagínense, hay mucha gente hoy, tiene 40 años, está perseverando, hay otros 15 años, está perseverando, puede perder la salvación, al segundo, amados hermanos, nada serviría, tu esfuerzo de 12 años, mejor procurar, y luchar, y siempre, amados hermanos, eso ha sido la palabra, nuestro Dios Todopoderoso, donde quiera ha llegado, la palabra, nuestro Señor, porque el profeta Isaías, nos dice claramente, Señor, que ha creído, nuestro anuncio, sobre quien se manifestará, el brazo del Señor, así que hermanos, yo los animo, en el nombre de Jesús, Todopoderoso, una porción de la palabra, que he traído, con todo mi corazón, gloria al Señor, así que amados hermanos, los invito, que se pongan de pie, en esta hora, vamos a ir, y también, los quiero animar, cada uno por nombre, gloria a Jesús, abre a la gente, lo que habla de ustedes, no les importa, aunque haya crítica, desprecio, solamente, buscar del Señor, así que hermanos, bendiciones, vamos a dar gracias, a nuestro Padre Celestial, en esta hora, vamos a, orar, con todo nuestro corazón, levanta su mano, dígale Señor, ayúdame, para seguir, y ayúdame Señor, para buscarte Señor, Señor, y líbranos, de todo el castigo, del mal Señor, ayúdame Señor, a alcanzar, la vida eterna, gloria a Jesús, cierra tu ojo, amados hermanos, allí donde usted esté, no importa, que necesidades tienes, no importa hermanos, lo que sabe es Dios, y que la mano de Dios, cae sobre ti, gloria al Señor, Padre nuestro, que tú estás, en el cielo Señor, aquí estamos, maravilloso Dios, en esta hora Señor, maravilloso Jesús, que tu palabra Padre, Señor Jesús, que sea ese versículo, de la palabra Señor, Señor Jesús, bendiga Dios, cada alma, cada corazón, cada vida Jesús, Señor, que tu palabra Dios, eterno, no es sin vano Señor, que está llegando, en cada hogar, en cada miembro de familia, Señor, Señor, que tu palabra, ya de cada país, es mi Dios, eterno, rey de lo alto, precioso Dios, y bendiga también Señor, cada una de mis hermanos, que están presentes, mi Dios, Señor eterno, bendiga los Padres, Señor, Señor, ayúdalos cada uno, Señor, Padre mío, Dios de lo alto, precioso Dios, Señor, y también Padre, sea el enfermo, en este lugar, Señor, ponca tu mano, sobre su cabeza, mi Dios, ponca tu mano, Señor eterno, sana el Padre eterno, Dios de lo alto, si algo está sufriendo, Señor Jesús, escasezconómicamente a Dios, Señor provee, papito lindo, Dios de lo alto, yo sé que Señor, tú abrirás ventana de los cielos, en el nombre de Jesús, Padre reciba a Dios, lo que habla de tu palabra, Señor, Espíritu de Dios, bendiga mis hermanos, directiva mi hermano de la música, mis hermanos solistas, Señor, mi hermano Señor, siervos con siervos tuyos, Señor, cada pastor es Padre amado, úselos, levántalos más, en el nombre de Jesús, precioso Padre, gracias Hijo, y el Espíritu Santo, Amén.